Báilale Kiki Báilale Kiki Báilale Kiki Báilale Kiki Báilale Kiki ¡Baila, Kiki! ¡Baila, Kiki! ¡Baila, Mauri! ¡Baila, Mauri! ¡Baila, Kiki! ¡Baila, Kiki! ¡Oh, Yadi! ¡Ay, güey! ¡Se cayó! ¡Baila, Mauri! ¡Baila, Mauri! ¡Baila, Mauri! ¡Baila, Kiki! ¡Está bailando Kiki hasta un lado! ¡Baila, Kiki! ¡Baila, Kiki! ¡Baila, Kiki! ¡Ve a bailar, Kiki! ¡Baila, Kiki! ¡Baila, Kiki! ¡Baila, Kiki! ¡Mami, por qué estoy grabando a ti también! ¡Estoy grabando a ti también! ¡Baila, Kiki! ¡No, Mimi! ¡Déjame ver a Kiki! ¡Ay, Kiki! ¡Ay, Kiki! ¡Baila, Kiki! ¡Baila, Kiki! ¡Ay, perdona! ¡Baila, Kiki! ¡Baila, Kiki! ¡Baila, Kiki! ¡Baila, Kiki! ¿Agarraste la ñaña, Maury? ¿Agarraste la ñaña? ¡Dí! ¡Dí hola, soy Mauri! ¡Ala, está Mauri! ¡Uban! ¡Uban! ¡Ah! Y me hago pipí en el pañal, díle ¡Hago pipí en el pañal! ¡Ay, yo qué hago! ¡Mauri, ¿quieres disfrutar y disfrutar de fiesta? ¡Ajá! ¡Y él no pare la fiesta! ¡No se prepara! ¡Uy! ¡Dime, Mimi! ¡Dime, Mimi! ¡Dime, Mimi! ¡Dile, hola! ¡Hola! ¿Me llamo, Mauri? ¿Me llamo? ¡Mauri! ¿Bueno, uban? ¡Tengo tres años, dí! ¡Mauri! ¡Qué canción es igual, Mauri! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo tres años! ¡Es como un miedo! ¡Di, tengo tres años, Mauri! ¡Tengo tres años! ¡Tengo tres años, díle! ¡Y todavía me hago mi pipí! ¡Y tengo una ñaña! ¡Y tengo una ñaña! ¡Y qué te amo a tu casa! ¡Ay, mami! ¡Ay, sí! ¡Y llamo a mamá! ¡Y llamo a mamá! ¿Podemos poner la de cinco riquezas? ¿Cuál es esa? ¿Es una de pitbull? ¡Mmm, sí! ¡Mauri, a bailar! ¡Va, va, va, va! ¡Milatina! 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 ¿Cuál es la baila? ¡Milatina! ¡Dos, uno! ¡Milatina, el latín! ¡Milatina! 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 Baila, Kiki 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 ¡Gracias!